Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar, hasta que tú quieras y me quieras contestar Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar, hasta que tú quieras y me quieras contestar Y pasa el tiempo y no puedo olvidar, el olor de tu piel, de tu pelo, el calor de tu ser Esa compañía de bella mujer y el hecho de que a mi lado ya no estés ¿Por qué pasó? No he podido descifrar qué sucedió ¿Por qué el gran amor solo se transformó en dolor? ¿Por qué la tempestad nuestra barca volcó? ¿Y por qué? Porque es que esto acabó ¿Dónde quedó ese sueño de los dos? Los planes que hacíamos al ocultarse el sol Una vida juntos para siempre tú decías o no Y ahora esta realidad me despertó Con el miedo y él hubiera apareció Regresa por favor, ve por donde te fuiste Extingué este sufrimiento y di que ya entendiste No me llamas, no, no, no Pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras y me quieras contestar Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras y me quieras contestar Yo me pregunto por qué pasan las cosas de estar a tu lado y después ya no tenerte Es difícil saber cómo tú piensas, el saber que no estoy cerca eso a ti te tensa No hay manera de encontrar solución, solamente clavarme entero en tu corazón Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras y me quieras contestar Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras y me quieras contestar Se va esfumando como el humo de un tabaco, crece tu encanto con el verso del relato Vives en la poesía, creación de un milagro, estoy desilusionado Más no te encuentro solo cuando estoy soñando Lindas aventuras que se esfuman de mis manos En tu mirada con el fuego de tus labios Extraño el aroma que se filtra por tu cuerpo Y me arrepiento si pruebo que algún daño que hiriera tus sentimientos Te busco en todos lados por tu beso sediento Me gustas enojada, siento el frío en la madrugada con un nudo en la garganta Si todo iba tan bien, mi corazón latía el cien Con el sabor de la miel, que nos separaran, no existía quien Pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras y me quieras contestar Pero pasan los días, pasan las semanas, pasan ya las horas y yo sé que no me llamas Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras y me quieras contestar Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras Y si no llamas te tengo que esperar hasta que tú quieras ¡Suscríbete al canal!